Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Saludos amigos y amigas de Mindalia Televisión. Bienvenidos a nuestro canal un día más y gracias por la oportunidad de dedicarnos todo vuestro tiempo y vuestra atención en este fin de semana. Mi nombre es Laura y voy a compartir con vosotros una entrevista que hemos titulado Crecer a través de tu relación de pareja. Este espacio lo vamos a compartir con Eva Chichón. Ella es facilitadora de técnicas de trabajo emocional y está preparada con nosotros para recibirla. Así que vamos a saludarla. Hola Eva, ¿cómo estás? Un placer. Muy buenas tardes. Encantada de estar aquí contigo. Bueno, pues encantada yo también de que podamos compartir este espacio. Yo previo a iniciar la entrevista le comentaba a Eva que yo soy una fan de su contenido, de lo que ella crea y promueve. Así que estoy encantada de que esta entrevista pues tenga la suerte de dirigirla yo y podamos compartir este tema que es muy muy importante, Eva, en el tiempo que corre. ¿Por qué? Porque se habla mucho de las relaciones sanas, pero yo creo que muy poquitas personas, yo también me voy a incluir, conocemos lo que es el significado de verdad de una relación de pareja sana, saludable. ¿Tú podrías darnos un concepto? Más que darte un concepto de lo que es una relación sana, yo invito a la gente a que se mire a través de su relación. Nosotros las relaciones sanas, cuando hablamos de, vamos a ir por otro lado, cuando hablamos de relaciones tóxicas pensamos en todo lo malo o todo lo que tiene malo esa relación o cómo se comporta esa persona con nosotros. Y no nos damos cuenta que es a través de esos comportamientos y de esas experiencias que vivimos que nosotros podemos entender cosas nuestras para poder corregirlas y que esa relación se convierta en sana. Pero vamos, podemos partir de la base o puedo decir que una relación sana empieza cuando la persona está integrada en sí misma, cuando la persona es coherente con sí misma, consigo misma. A partir de ahí es imposible no tener una relación sana. Cuando tú estás en contacto contigo, cuando tú estás equilibrado, es imposible. Ya no de pareja, sino en general. Es imposible no tener relaciones sanas con todo nuestro entorno. Perfecto. Fíjate que a mí me sucede que en el entorno mío de alrededor veo a muchos amigos, a muchas amigas que sí que tienen relaciones sanas con su vínculo, por ejemplo, familiar o incluso laboral, como personas muy estables y que luego no consiguen en su relación de pareja mantenerse en esa estabilidad o mantenerse de una forma consciente dentro de la relación, ya sea porque esa misma persona de alguna forma sabotea lo que está pasando o porque su pareja realmente no se centra en la relación y la otra persona no sabe cómo poner el límite. En todos estos casos en los que una persona sí que está presente, digamos, de una forma consciente en su vida, pero quizás no tanto en su relación de pareja, ¿cómo podemos abordarlo? Pues es que precisamente la relación de pareja es el lugar idóneo para poder crecer tú y poder verte tú. Mira, la base es muy sencilla. Cuando tú conoces a alguien y empiezas a enamorarte, estamos en ese proceso de enamorarnos, sientes mucho amor, muchas ganas de estar con esa persona, pero a la vez, a medida que nos vamos enamorando, que nos vamos vinculando con esa persona, aparece el miedo a perderla. Entonces, cuando ese miedo a perder a esa persona empieza a crecer, es cuando nosotros empezamos a tener esas inseguridades, esas inestabilidades y es a través, por eso digo, de la relación que nosotros podemos ver una parte, vamos a decir, no negativa, ¿vale? Pero sí esa parte nuestra que se aferra, que se apega, que le genera inestabilidad y todo este tipo de cosas. Entonces, es clave entender esto. A medida que yo me enamoro, a medida que nace el amor y el amor va creciendo, nace ese miedo. Entonces, dependiendo de dónde esté mi balanza, si en ese amor, si yo estoy enfocada en ese amor o en ese miedo a perder la persona, es cuando se van a dar diferentes comportamientos. No sé si esto se entiende bien o se encaja, que encaja bien. Se entiende, ¿verdad? Se entiende perfecto. Pues ahí está el tema, en la parte de los miedos. Si yo puedo, si yo entro, si yo tengo herramientas para ahondar en esa parte de mí que tiene miedo a perder a mi pareja, que se siente insegura cada vez que mi pareja me hace un comentario o la necesidad que tengo de su apoyo, si puedo ahondar en esa parte, voy a darme cuenta de muchas cosas que me suceden y que me pasan y a partir de ahí poder solucionarlas, claro. Fíjate que el miedo, desde mi experiencia en Mindalia, he aprendido que es un comportamiento del ego, que todo viene desde ahí, esos pensamientos rumiantes que nos dicen que puedes perder a tu pareja, que se puede ir con otra persona. Entonces, cuando realmente nos centramos en nosotros, como tú bien decías, es contraproducente atender a esa parte del ego que nos dice todo lo malo que podría pasar. Sino, digamos que de alguna manera tendría que ser lo contrario, aunque sea así como tal, debería ser lo contrario. Deberíamos sentirnos como muy seguros en el vínculo porque además estamos intimando con la persona, estamos construyendo un vínculo con esa persona y sin embargo sucede todo lo opuesto, que nos sentimos de alguna forma con celos o nos sentimos desubicados en esa relación. Sí, a ver, muchas veces decimos que el miedo es el ego, dentro además del mundo del crecimiento de personal parece que tenemos una batalla contra el miedo y la verdad es que para mí el miedo tiene una dimensión totalmente distinta. A ver, el miedo es bueno primero porque biológicamente nos está protegiendo y nos está alertando de cosas que no queremos. Pero ya te digo, tratamos de negar no solamente el miedo, sino todas aquellas emociones que nos hacen sentir incómodos. Déjame recapitular un poquito y voy a intentar explicar un poquito cómo va esto de las emociones. Mira, nosotros cuando decimos, cuando sentimos felicidad, cuando sentimos alegría, hay una parte de nosotros que lo sentimos rico en el cuerpo. Entonces decimos, estas emociones están súper bien. Estas son las que yo quiero. Y luego otras veces sentimos miedo, rechazo, abandono, lo que sintamos. Y esa parte, al sentir la emoción, sentimos una sensación no agradable en el cuerpo. Y ahí determinamos de manera inconsciente que eso no lo queremos vivir. Y cuando hacemos eso, estamos bloqueando esas emociones, esos miedos, ese tipo de cosas, sin darnos cuenta que la emoción está ahí para darnos información y que la emoción está ahí para poder entender cosas de nosotros que no entendemos, para poder ver incluso nuestras propias carencias. Entonces, negarlo, mirar hacia otro lado, que es natural, ojo, que lo hacemos todos, nos impide vernos a nosotros mismos en toda esa dimensión. Entrar en nuestros miedos, entrar ahí a ver qué está pasando, por qué estoy sintiendo este miedo, me va a ayudar a entender las cosas de una perspectiva totalmente distinta. Por ejemplo, una de las cosas que nos suceden, hemos hablado, has nombrado un poquito el tema de los celos, pues los celos tienen muchísimas patas, vamos a decir. Pero hay una básica, y es que biológicamente nosotros sentimos a nuestra pareja como nuestra. Cuando tú tienes una relación estable, tu pareja, hay una parte de ti, de tu animal, o sea, ya no es tan solo un miedo del ego, sino hay una parte de tu propia biología que siente que tu pareja te pertenece. Y desde ahí se derivan un montón de comportamientos que no son buenos para tu relación. Porque si yo siento que tú me perteneces, yo tengo ciertos derechos sobre ti, por ejemplo. Y a partir de ahí te voy a decir cómo te tienes que comportar, cómo te tienes que vestir, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es darte cuenta que las personas son libres, somos libres. Entonces, si esa persona está contigo, es porque quiere estar. Y el día que esa persona no quiera estar, no va a estar. Y ahí es asumirlo. O sea, es que no hay otra opción. Es asumirlo. Es primero entenderlo a nivel mental y luego ir llevándolo a cada parte de ti. No solamente a la parte de los miedos, de la parte emocional, sino a los miedos, voy a usar una palabra que no sé si es muy común en mi Italia o no, pero llevarlos al animal. Porque el miedo a perder a tu pareja viene de la parte animal, de nuestra parte más biológica. Y es llevando esa información, asumiendo que esa persona es libre, es que tú vas a empezar a vivir la relación no tanto desde ese miedo, sino de, oye, pues está aquí, está conmigo, elige y decide estar aquí. Fantástico, voy a entregarme más a este amor. Siendo consciente que esa relación se puede acabar. Pero como todo en la vida. Es que todo tiene un principio y todo tiene un fin. Estamos hablando de pareja. Cuando yo digo fin de pareja, a lo mejor es ruptura. Pero es que va a haber un momento en el que esa relación se va a acabar porque uno de los dos, ya digo, ya no hablo de ruptura, sino uno de los dos se va a ir antes de esta vida, ¿no? Entonces tenemos que tener claro esto. Todo empieza, todo acaba, todo está en movimiento y a partir de ahí, si yo estoy compartiendo mi vida con una persona, tengo que entender a todos mis niveles, no solamente mental, que esa persona es libre y que si está conmigo es porque quiere estar. Y desde ese enfoque es que yo voy a poder empezar a vivir esa relación de otra manera. No sé si esto, no sé qué te parece. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues me gusta mucho porque realmente considero que encontramos la parte positiva a ese lado negativo, ¿no? Que todos vemos o que todos sentimos, ¿no? En este tipo de situaciones. Realmente, desde donde yo enfocaba la pregunta era por qué realmente nos sentimos así, ¿no? Cuando sentimos una parte contraproducente, ¿no? En nuestra relación que debería ser al contrario. Es decir, cuando tú te estás vinculando con una persona, siempre que sea de una forma sana, que no exista una inseguridad forjada, ¿no? Por algún motivo, deberíamos de sentirnos todo lo opuesto, ¿no? Vinculados a esa persona y cada vez más seguros. Eso es lo que tengo entendido, un vínculo estable. Entonces ahí me llama mucho la atención, ¿no? Que suceda al contrario, que sea lo opuesto, ¿no? Y que tendamos en esta sociedad, como tú bien decías, a sentir cada vez más celos porque tenemos pues más opciones, pues redes sociales, pues un montón de condicionadores o factores, ¿no? A nuestro alrededor que nos permiten o permiten a nuestra mente o permiten a ese ego de alguna forma, ¿no? Hacernos o llevarnos o hacernos ver que todo puede ser una amenaza, ¿no? Llamarlo así, aunque la palabra es un poco fuerte, ¿no? Pero sí, realmente lo sentimos como amenaza o como nos sentimos nosotros como amenazados, ¿no? Y de ahí viene lo que tú decías, del sentir el poder sobre la pareja, ¿no? O sea, si yo algo no considero como mío, no puedo sentir que me lo están robando. Realmente vendría ahí. Exacto. A ver, nosotros en esas relaciones estables, cuando empezamos esas relaciones, empezamos a vincular, repito exactamente lo del principio, cuanto más me gusta algo, cuanto mejor estoy con algo, cuanto mejor me siento dentro de esto, más miedo tengo a perderlo. Y ahí está donde empiezan nuestros miedos. Por eso empezamos a ver amenazas por todas partes. Por eso, y parece, mira, yo siempre digo que la lógica de la mente no tiene nada que ver con la lógica de la emoción. Entonces, tú has planteado una incongruencia que es real. O sea, estoy fenomenal con mi pareja, cada vez estoy más a gusto, me siento súper bien, pero, sin embargo, empiezo a ver amenazas por todas partes. Precisamente por esto. Porque me gusta tanto lo que tengo, que se empieza a disparar mi miedo a perderlo. Y por eso os decía esto, que los miedos están en muchos de nuestros planos, pero el miedo más básico dentro de la relación de pareja, que no solamente sucede con parejas, porque si nos damos cuenta, a veces tenemos celos profesionales, celos de amigas, este tipo de cosas. Bueno, pues esto nace porque nosotros cuando tenemos personas, cosas y demás, se desarrolla esa territorialidad. Entonces, si algo es mío, no puedo, además tengo que defenderlo, no puedo permitir que esto se vaya porque es mío, es mi derecho, tengo que... Entonces, empiezo a ver amenazas en todo el mundo exterior. Ahora no sé si lo he reconducido un poquito mejor, si lo he conectado mejor. No sé si ahora sí ha llegado un poco. Pero, vamos, la idea es esa. Cuanto más amo, más miedo tengo a perder. Y en el momento que ese miedo empieza a actuar, ocurren cosas de este tipo. Empiezan a desarrollarse la toxicidad dentro de las relaciones. Comprendidísimo, Eva. Hay un vídeo que yo vi, tú y yo, además yo te lo comenté, hablando de la infidelidad. La infidelidad es una traición en el vínculo, es una forma de romper realmente el acuerdo de pareja. Cuando se produce una infidelidad en una relación, ¿normalmente por qué se da? Uf, hay muchísimos motivos por los que se da una infidelidad. Muchísimos. Y catalogar tres o cuatro motivos no tendría sentido. Pero bueno, vamos a dar posibilidades. Está la idea, hay esas ideas de como no tengo carencias dentro de mi relación, existen carencias, pues lo que hago es rellenar esas carencias con algo externo. También puede ser por monotonía, porque mi relación de pareja no tengo sexo o no tengo buen sexo, entonces lo acabo buscando fuera. Y luego hay otros motivos mucho más simples como ¿por qué sí? Porque hay personas que en un momento dado tienen la oportunidad y no se lo plantean y deciden ser infieles. Entonces, intentar catalogar los motivos exactos en algo que es tan sumamente amplio es muy complejo. Por otro lado, vuelvo al animal. Nosotros ahora nos hemos dado un modelo de está cambiando, porque la sociedad está cambiando. Pero nosotros entendemos que en nuestras relaciones tiene que haber exclusividad sexual. Sin embargo, nosotros, nuestra naturaleza biológica no es monógama. De hecho, hace muchos años cuando vivíamos en comunidades nómadas, todo el mundo tenía relaciones sexuales con todos. Entonces, esto demuestra que esa naturaleza no la tenemos. A día de hoy, o por cómo ha ido la sociedad, en un momento dado se estableció ese tipo de modelo. Ese modelo, me refiero a exclusividad sexual y afectiva, ese modelo a día de hoy está caducando. Y entonces estamos viendo que hay muchísimas personas que, bueno, pues están abriéndose a otros modelos directamente porque el modelo actual ya no encaja. O simplemente, como digo, es que hay personas que aún manteniendo ese modelo deciden que quieren ser, tener relaciones sexuales externas a su relación de pareja. Cada uno lo ve de una manera, cada uno lo siente de una manera. Y ahora tú, si decides tener una exclusividad sexual, lo primero es estar de acuerdo con tu pareja. Y a partir de ahí, si eso sucede, si la infidelidad sucede, porque la infidelidad es algo que está en nuestra naturaleza y en toda la vida. O sea, no sucede ahora, sucede siempre. Cuando sucede esa infidelidad, tener las herramientas para ver qué ha pasado ahí. Y a partir de ahí, que tú decidas si esa relación quieres continuar con ella o no. Dependiendo un poco de cómo se ha movido el marco de esa infidelidad. Es decir, de alguna forma podemos ver que está volviendo el animal que hay en nosotros, ¿no? También en este modelo nuevo social donde, como tú bien decías, ¿no? Existe a lo mejor el polimón, existen relaciones abiertas y al final lo que se está estableciendo es un acuberdo de pareja más que en sí un modelo relacional como tal, sino que cada pareja se está viendo, o se está abriendo, mejor dicho, a decidir lo que quiere para sí, ¿no? En este caso. Y bueno, me gusta mucho ese enfoque, ¿no? De poder decir de alguna forma que ese instinto también nuestro, pues, está volviendo a decidir, ¿no? Por, no por nosotros, ¿no? Pero está volviendo como a decidir de algún modo establecerse también en esta nueva sociedad. No es que esta parte animal esté empezando a decidir, no, no estoy diciendo eso. Es que la naturaleza humana, la parte animal, siempre ha estado. Otra cosa es que la hayamos restringido o que la queramos restringir y, de hecho, es bueno que a veces suprimamos ciertos instintos, ¿no? Porque si no esta sociedad sería un caos y, de hecho, hemos llegado al punto en el que estamos. Esa parte más animal, no solamente somos biología, también somos creencias, somos cultura, somos sociedad. Entonces, se trata de llegar a un equilibrio de todo. Entonces, no es que estemos ahora dando salida a ese animal. Ese animal siempre ha estado ahí. Nosotros, lo siento, somos animales racionales, pero seguimos siendo animales. Entonces, el tema es que tengamos, tendamos a normalizar ciertos comportamientos porque forman parte. Esto no quiere decir que, si yo entiendo que yo tengo un acuerdo de exclusividad sexual con mi pareja y que yo entienda la naturaleza humana, no quiere decir que acepte una infidelidad. Son cosas distintas. Lo que trato es de normalizar comportamientos, no normalizarlos como hay que tenerlos. No, 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 no. De entender que las personas tienen muchos registros y hay veces que hay gente que no es capaz de controlar ciertos aspectos o simplemente es que no le da la importancia que le damos otros. O sea, cada uno tiene una forma de verlo. Pero la naturaleza humana, la parte animal, siempre ha estado. Y a partir de ahí es, ok, ahora mismo lo que ocurre es que este modelo, como he dicho, de exclusividad está caducando. El modelo de el hombre proveedor, mujer, que tenía los niños empezó a cambiar hace unos años, en concreto con la época de los anticonceptivos. Y ahora yo como mujer no busco un hombre proveedor que me mantenga y tal y yo me mantengo fiel y cuido a los niños. Y el hombre ahora mismo también está desubicado dentro de las relaciones. Ahora buscamos otras cosas dentro de nuestras relaciones. Entonces, de repente, como buscamos otras cosas y venimos de un periodo muy largo en el que se establecían así las relaciones que aún así también había infidelidad, porque, insisto, en esa naturaleza, pues ahora estamos empezando a explorar otros modelos porque el modelo que llevamos muchos años con él no nos sirve. Pero esto no quiere decir que esté volviendo el animal. El animal nunca ha dejado de estar, siempre ha estado, forma parte de nosotros. Y ahora estamos derivando a unos nuevos modelos. ¿Cuál es el modelo correcto? No tengo ni idea. Y llegará, y tampoco creo que haya un modelo correcto. Yo creo que lo importante es que cada uno piense en lo que quiere y cómo lo quiere. Y que vaya al origen de por qué quiero esto de esta manera. Porque yo a lo mejor quiero exclusividad sexual porque soy muy insegura. Por ejemplo, ahí tengo un motivo para trabajar. Y trabajo esa inseguridad, suelto esa inseguridad y si sigo queriendo mantener ese modelo, perfecto. Pero sin embargo, si empiezo a entender y abrirme a esos nuevos modelos, pues me voy a dar cuenta que a lo mejor estamos conectando el amor con el sexo y a lo mejor hay otro tipo de conexiones. Y oye, me doy cuenta que yo también quiero hacer esa desconexión para poder... No sé si me explico. O sea, no es encajar. Es decir, tengo que encajar aquí. No, no es ¿qué quiero yo? ¿Cómo lo quiero yo? Y a partir de ahí... Mira, hace poco tenía una conversación con un chico y me decía es que no entiendo las relaciones cómo son. O sea, cómo son las relaciones de pareja de la gente. Es que la gente vive las relaciones de pareja de una manera que a mí me asfixia. Es que yo entiendo que la relación es... Y él me daba una descripción de lo que para él era una relación de pareja. Y era un modelo plenamente lícito. Y es lo que yo le decía. Está muy bien. Él se generaba o sentía mucho estrés porque era como yo no quiero esto. Yo no quiero una relación como esta normalmente establecida. Y yo le decía, sí, está súper bien. Tú has decidido cómo quieres vivir el amor y es una decisión que has tomado tú. Ahora tienes que encontrar la persona que lo quiera vivir de la misma manera que tú. O sea, establecernos a los modelos es un error en el que nos encajamos y nos encasillamos. Y la idea es que quiero yo como lo quiero yo y a partir de ahí voy a encontrar esa persona que quiera vivirlo como yo. Tendríamos que negociar verbalmente o hablar verbalmente lo que queremos de una relación de pareja con nuestra pareja. Normalmente estos acuerdos los hacemos de una manera implícita. Y entonces cuando empiezan a hacer esa relación y nos empezamos a defraudar, no solamente a nivel de infidelidad, sino a otros niveles. Tú das por hecho ciertas cosas que se deberían dar en tu relación de pareja y resulta que la otra persona lo ve de una manera totalmente distinta. Entonces necesitaríamos hablar mucho más en este sentido con nuestras parejas. Bueno, muy de acuerdo con todo esto que comentabas, Eva. Bueno, mi referencia, por hacer la aclaración también, mi referencia a esa vuelta animal que yo comentaba, era precisamente por lo que tú estabas derivando, por la libertad de elección. Es decir, el modelo establecido es este que tenemos, pero es que yo no me siento identificado con esto. Yo quiero llevarlo a un siguiente nivel. Yo quiero reconectar con aquello que yo siento de verdad. No tengo por qué cumplir con lo que la sociedad me autoimpone. Y esto es verdad que nosotros lo hemos visto en nuestro país, en España. Lo hemos visto que el modelo social venía cumpliéndose a nivel de pareja, pues no sé, más de 50, 60 años, ¿no? Yo creo aproximadamente que venía por ahí y todo tenía que ser tal cual en ese patrón pautado previamente, ¿no? Y todos teníamos que cumplirlo y seguir a rajatabla. Entonces ahí yo creo que ese instinto animal, por lo menos lo que me ha representado a mí de esta conversación, es que estaba saliendo nuevamente, ¿no? Y se estaba de alguna forma revolucionando y diciendo, pero yo no tengo por qué seguir esto si no lo siento como tal. Es decir, si para mí este modelo social o este modelo de vida es perfecto, lo es. En este caso yo, por ejemplo, te confieso, ¿no? Que si soy una persona a nivel, y lo he descubierto con el tiempo, a nivel relacional, soy una persona muy tradicional. Sin embargo, yo me creía todo lo contrario. Me creía muy abierta de mente, muy en ese sentido. Y luego me he dado cuenta que para mí un modelo tradicional encaja con lo que yo realmente quiero para mí. Y eso, con el tiempo, pues también he tratado como de asumirlo o de aceptarlo, ¿no? Cada persona al final yo creo que debe encontrar un poco lo que tú decías, ¿no? Cómo se siente bien y no condicionar de alguna forma a otra persona a sentirse bien también en su modelo de pareja. Totalmente de acuerdo. Tenemos mucha costumbre de juzgar y de opinar sobre los comportamientos de los demás. Y lo cierto es que cada uno vive su experiencia y cada uno vive su realidad. Y lo que yo tengo que asegurarme es de si yo estoy siendo coherente con lo que yo quiero y lo que yo deseo de mi propia vida. Ojo, que también esto lo podemos ir cambiando con el tiempo, porque nosotros estamos aquí, venimos a la vida y no tenemos un manual de instrucciones. Venimos aquí a probar. Entonces, a medida que vamos teniendo experiencias, nos vamos equivocando, porque los errores son maravillosos, vamos definiendo y decidiendo qué es lo que queremos para nosotros, ¿no? Entonces, la idea es que dejemos de verlo de fuera y empecemos a hacer las preguntas, pero no en las parejas, en todo. Para decidir, no dar por hecho que lo que hay establecido estándar es lo que nosotros queremos. No, no. Hazte tú tus propias preguntas y a partir de ahí empieza a vivir tus propias experiencias. Y a medida que las vivas, te vas a dar cuenta si estás cómodo con esas experiencias o no. Entonces, si ahora mismo yo decido que es el poliamor lo que yo creo que es lo adecuado para mí, adelante. Que con el tiempo me doy cuenta que no. Así es que es maravilloso equivocarse, insisto, porque es donde tú te vas recolocando, recolocando y decidiendo qué es lo que quieres para ti. Y entiendo perfectamente lo que dices del modelo tradicional. Todo tiene unos pros y unos contras. Y esto lo tenemos que asumir. Si yo vivo un modelo tradicional de pareja, pues a lo mejor hay una parte de mí que se siente frustrada porque yo voy a seguir sintiendo deseo. Entonces, si yo tengo una exclusividad sexual y emocional con un hombre y veo otro que me genera deseo, primero no te sientas culpable. Es del animal, es normal. O sea, nosotros tenemos el instinto de supervivencia y estas cosas suceden precisamente por esto. Y a partir de ahí yo asumo mi propio compromiso de lo que yo quiero vivir. Y entonces hay una parte de mí que en cierto modo se va a sentir un poco reprimida. Pero porque hay algo por lo que yo estoy apostando. Para mí es mucho más importante esta estabilidad que tener relaciones sexuales con otras personas. Fantástico. O sea, se trata de eso. Se trata de ver lo que tú quieres, cómo lo quieres y a partir de ahí vas decidiendo. Entonces, todos los modelos, y esto lo tenemos que tener claro, elijas el que elijas, va a haber cosas a favor y cosas en contra. Ahora, viendo lo que tiene a favor y en contra de cada uno, ¿dónde quiero estar yo? Y voy a asumir la parte negativa de cada uno de los modelos porque la parte positiva es la que más me atrae. Esa es mi opinión. Eso es lo que yo creo. Gracias, Eva. Gracias por darnos tu opinión y también por dejarnos también esta visión tuya sobre las relaciones de pareja, que estoy convencidísima que a muchísimas personas pues también les va a venir súper bien, ¿no? Encontrar una charla en la que no todo sea cerrado, ¿no? Muchas veces, como estábamos hablando, nos vemos con unos patrones pautados y nos sentimos vulnerados o nos sentimos desubicados en ese sentido. Y yo creo que justamente la tolerancia está en punto, en poder ser tolerantes con todo, mientras que a nosotros evidentemente no nos dé por dañar a otra persona. Eso jamás. Vamos a terminar la entrevista haciendo a vogue al título que le hemos dado. ¿Cómo podemos identificar, o cuál sería el punto de identificar que hemos crecido realmente en nuestra relación de pareja? Nosotros a través de nuestra relación de pareja nos estamos viendo constantemente. El ser humano tiene una parte de gran inconsciencia sobre sí mismo y necesita las experiencias externas para poder verse. La manera, yo me dedico a trabajar emociones y enseño a la gente a gestionar sus emociones, entonces para mí esa es la base. A medida que yo voy encontrando pequeños escenarios que suponen cierta molestia dentro de mi relación, pues por ejemplo, tú hablabas de cuando yo estoy con una persona cada vez estable y tal, y ahora me doy cuenta que todo el mundo representa o esa persona representa una amenaza. La manera que yo hago es a través de esa sensación de amenaza entrar ahí para empezar a indagar dentro de ti. Ahí vas a empezar a corregir tus propias carencias emocionales y vas a empezar a entender de dónde nace esa sensación de amenaza. Cuando yo hago consciente lo que las heridas emocionales que hay dentro de mí puedo solucionarlas. Y la manera de hacerlas consciente es a través de los retos emocionales que me representa la vida. Entonces, la pareja es el escenario ideal porque me va a permitir ir creciendo como persona, y ojo que a veces crecer como persona es darte cuenta que esa persona ya no tiene sentido que esté a tu lado, eso también es un reto. Pero te va a permitir ir madurando y evolucionando tú a través de las experiencias que se van generando dentro de esa relación. Mi forma de hacerlo es a través de las emociones. Ahí ya cada uno tendrá su forma. Y esa es la manera de avanzar. Ver si va avanzando tu relación, si cada vez estás mejor, si tú cada vez te sientes más segura de ti misma, si el vínculo cada vez está más fuerte y estás enfocado más en esa parte de amor que en esa parte de los miedos que hablábamos antes, del miedo a perder. Pues con esta respuesta de Eva Chichón vamos a concluir esta entrevista. Eva, agradecimientos infinitos por haber estado formando parte de Mindalia, por haber querido colaborar en este espacio. Bueno, te voy a pasar la palabra para que seas tú la persona que pueda cerrar esta entrevista. Si quieres dejarnos un mensaje, un consejo, va a ser bienvenido para toda nuestra audiencia. Yo como siempre quiero recordaros que si os ha gustado este contenido podéis dejarnos los me gustas, también dejad comentarios en la sección o preguntas si queréis ahí. Y personalmente os recomiendo que busquéis a Eva Chichón en sus redes sociales. Ella me decía, lo tengo todo muy paradito, pero todo lo que tiene es de un alto valor, así que no os vais a arrepentir de encontrarla allí y todo el contenido que ella ha compartido hasta ahora. Eva, muchísimas gracias y ahí te dejo en pantalla para que cierres tú la entrevista. La idea más importante que yo creo que quiero transmitir de las que me están naciendo ahora es una muy básica y es la vida está hecha para ti. Tu vida es por y para ti. Y todo lo que te sucede en la vida es para que tú te puedas ver y mirarte tú. A partir de esta idea, esta experiencia, si tú empiezas a darte cuenta de esto, vas a empezar a usar todo lo que te pasa para poder crecer. Para darte cuenta que la única persona que es responsable de su felicidad eres tú misma. Que eres tú la que tienes que llegar a la propia integración de ti misma en todas tus partes. Entonces, lo más importante, aunque estamos hablando de crecer a través de la pareja y demás, eres tú. Centrarte en ti, centrar en lo que sientes y a partir de ahí, a través de esas sensaciones, poder ir viendo tus propias carencias para rellenarlas. Tenemos que asumir que nadie tiene la obligación de amarnos, solamente nosotros. Que nadie es responsable de nuestra felicidad, salvo tú. Y mientras tú empieces a tener esto claro, tengas claro que tú eres el centro de tu propia existencia. Esto el problema es que lo equivocamos con egocentrismo. Y no se trata de esto, se trata de otra cosa muy distinta. Vivir tu pareja anulándote tú, enfocándote la pareja, es un error. La idea es vivir tus experiencias incluyéndote tú, entendiéndote a ti y viéndote tú. Porque tus experiencias están para que te veas tú. Tu vida está para ti y por ti. Y espero que esto os ayude. Muchísimas gracias. 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 Gracias.